Yo llevaba desde la última semana de agosto y bueno, hice un trabajo muy, muy bueno, estaba yendo cada vez a mejor, estaba cuidando mucho los detalles para precisamente, pues eso, no hacerme daño y poder llegar a la línea de salida sano. Todo iba perfecto hasta que, algo menos de tres semanas para competir, empecé a notar cierta molestia en la zona del aductor. Decidí volver antes de lo previsto para poder tratarme aquí en España. La primera semana, en lugar de ir a mejor, incluso noté que empeoraba y visto las consecuencias que tenía tras intentar correr, pues lo tenía bastante claro. Incluso me aventuraría, en ese momento me aventuraba a suponer que podía ser incluso fractura. Hice una resonancia de urgencia, cual fue mi sorpresa, que en cuanto abrió el informe, en el que descartaba cualquier tipo de lesión. Ré en una montaña rusa de emociones, de estar bastante hundido por ver que todo el trabajo que había hecho hasta ese momento, si ver por la borda, a ver un pequeño rayo de esperanza e intentar agarrarme a él todo lo posible. Se dio la casualidad de que justo en ese momento que estaba hablando con los servicios médicos de la Federación Española, justo pues que había estado hablando vía Whatsapp con Ángel Basas, justo en ese momento me llama y yo le había mandado el resultado y bueno, le estuve comentando lo que había y que mi intención era hacer todo lo posible por llegar al fin de semana y competir. En ese momento, pues él me dijo que intentaría hacer lo posible por hacerme un hueco al día siguiente y al rato más tarde, me dijo, te veo hoy mismo. Y decidimos quedar esa misma tarde en Quirón Salud, en Olimpia. Bueno, y desde ese mismo día nos pusimos manos a la obra y la verdad es que desde ese mismo día empecé a notar mejoría con los tratamientos que pude realizar aquí, con toda la maquinaria y todos los servicios que se puso a mi disposición. Y al día siguiente ya pude correr con cierta normalidad dentro de la gravedad de la situación. Noté bastante mejoría, lo cual era sorprendente porque venía de una semana entera de intentar encontrar soluciones y que todo se veía muy negro. Ese pequeño rayo de esperanza cada vez se hizo más grande. El miércoles ya fue el día que definitivamente vimos vimos que podíamos presentarnos a la línea de salida. Llegué al fin de semana con la tranquilidad de haber encontrado la solución a tiempo, de haberme salvado ahí a última hora y que podía por fin darle respuesta a todas esas semanas, esos meses de trabajo, que bueno, que al final eso era ya un gran logro y una gran meta que hacía una semana era totalmente impensable. Quise correr tanto por eso, por mí, por el trabajo que había hecho, como por toda esta gente en la que incluyo a mi gran fisio Ángel Basas, que han estado ahí apostando por mí en lo bueno, pero sobre todo en lo malo. Y nada, súper contento, súper feliz y ahora terminar de tratar esa lesión que llevamos toda esta semana pasada trabajando y que estoy seguro que estas semanas venideras podré terminar de solventarlas aquí en Olimpia. Si me permitís voy a añadir que cuando le vemos hace hoy, siete días, todo su entorno estábamos más por la labor de que no compitiera porque podía terminar con mucho dolor, hacerse daño y no concluir la carrera, que bueno, eran tres cosas importantes, sobre todo que no se hiciera más daño. Nadie podía pensar lo que ha ocurrido, que pudiera correr y que pudiera acabar el primer español y que hiciera la cuarta mejor marca de todos los tiempos, una gran marca que le posiciona entre la élite mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!